de hacerle para acá, para allá. ¿Y qué hace, mamá? Aquí, ¿por qué? Intentando poner el foco. Ah, bueno. Como vos nada de esto querés hacer, fíjate que esto a vos te conviene hacerlo, mira. Ya, pero yo no quiero hacer eso. Ya vos a venir, pues ir allá. Ni a rajar leña, ni a buscar un palito, o sea, ni siquiera. Ahorita calles hierbate, ¿seguro? No, hombre, es un mandadito, oye. Solo sos mandadito y no haces nada de mandadito. Nada productivo es eso. Usted, mamá, que todas las veces que voy a salir, yo lo enojame, ¿sale? Es que mira, no hay leña para gocer un grano de maíz, ni frijoles, ni nada. Y vos pa' la calle, vayá. Ay, yo no le dije que me tuviera, usted me tuvo por su gusto. A lo mejor me voy. Imagínate, y yo necesitando aquí, mira, quién haga las cosas y vos nada, mamá. Ah, consiga a ese hombre que le haga las cosas, hombre. Ah, chulo, lo que podés vos. Todos los consejos da. En vez de ir a buscar leña. Ya, chulo. En vez de ir a buscar leña. Me va, pues, aludio, mejor me voy, ya voy a venir, quiero comida cuando venga. Cuando venga, me decía. Ay, no. Y de la cola. Por vida, man. Pero ni gente se miró ahí en esta casa. Ay, vos, choco, ¿te volviste, vos? No, hombre, no te había visto. Ajá, Lencho, ¿cómo estamos? Digo, qué bien, fíjate, Pancho. Con permiso. ¿Cómo le ayudas? Ay, yo digo, qué bien, o. Y es milagro que lo veo por aquí ahora. No, no, aquí siempre voy para allá, a ver, y de ahí para allá, de ahí para abajo. Pero yo aquí salgo todos los días en la mañana a salir aquí, am. Me molestan el rato a la calle y no lo veo ahorita. Los muevos. Ah, ¿sí? Usted queda de las diez para allá, pasa. Yo a las nueve y media me entra, ¿por qué no se agaña mi mamá? Ay, yo a preguntar, tío, si te había acompañado vos, español. No, me viera, es que yo soy acompañado. ¿Y usted qué acompañó? No, no, qué diablo, yo estoy soltero, mano. Ah, soltero, hombre. Sí, ay, Dios. Sí, gracias a Dios. Ni tu mamá se ha acompañado. Hombre, calla, mi mamá ahí está solita. Ella, viera que. Yo ya te hacía acompañado a vos, pachita. ¿Dónde puya, no, hombre? Viera que mi mamá ahí está solita, se pasa, ella sola, amargada, aburrida. El gran poder de Jesús. Ya ni se arregla, mi mamá ya está ni siquiera para estar en la casa. A ver, ¿qué diablo le hacía? Ni se baña ya, quizás. No, hombre. No, hombre. Viera que pobre mi mamá ahí está solita, la pobre viejita. Mira, hablando así, en serio, fíjate de qué. Porque no me viera. Mi mamá, a ver, ¿qué le pasa? Yo voy a visitar a la gente. Mira, puede invitarme un rato ya a tu casa. Ah, seguro. Yo voy a llegar allí, que vos me has invitado a pescar y yo te caigo ahí. Es que tu mamá está ahí en bonita. Ya estamos en verano. Mira lo que viene, Panchito, por el amor de Dios. Vamos a saludarlos. Y temprano salen aquí estas pavosas. Mira, qué primer día que la probé ahora también. Hola, buenas. Hola, ¿cómo han estado? Ya no fueron de tu mamá. Hola, buenas tías. Hola, buenas tías. Hola, doña. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le ha ido? Ah, buenas tías, reina. Mira qué bonito este volado. ¿Qué nombre es? Sí. Maribel. Maribel, uy. Hola, maribeleta. Mira qué va a recordar cuando tuvieron maribelito. Gran vaina, mano. Sí. Estaban descansando, pues. Ah, la chofe. Descansando estaban. Ah, es de que por aquí estamos echándole una platicadita, hablando siempre de asuntos. No, aquí nosotros de paso, ahí vamos, pero como los encontramos, seguros. Nosotros ya lo mantenemos aquí todos los días. Mira, viéndolos, nosotros estamos colocados, todos atarantados, mira qué belleza de mujeres, pues. Desperdician, dicen, si ya hayan desconectado. De esta chiquitina te queda hasta chimbola. Mira, ya va con la gente, vaya, mira, ya está chiquitina, tiene carne abajo y arriba. También ella, ¿eh? Mira, y nos los invitan, ¿dónde van ustedes? Nosotros para allá íbamos a ir, como lo vimos, aquí nos entré estuvimos. A comprar, íbamos a comprar. Ah, pero yo voy a ir a tu casa, ¿dónde va? Ah, sí tenemos que ir a pescar. A pescar. A pescar, a ver qué van a ir. A pescar, a ver qué van a ir. A pescar, a ver qué van a ir. Vamos con ustedes. Sí, sí, sí. De acá en la puerta. Sí, vos este es el atarantado que va a tener. De acá en la puerta, la puerta. Ah, yo sí, vio. ¿Dónde están mudando? No los comandos. Todos mis pienses están, ¿por qué no los habían visto por eso? Doble cuerda le vamos a dar. Sí, yo. Ajá, le vamos a jalar bastante cuerda. Ponerte vos, ponerte chiquitina. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te casarás con ella, yo fuera tu padrino. Si vos te casarás con ella, Pancho, yo fuera tu padrino. ¿Cómo? Está esperando, vamos, nos toma un bebo, este bebo, algo satinado. Que te pongas vivo, no, todo para amable. Ya no vamos, ¿por qué? Ya no para arreglar más al atar. Ya, pues ya lo vamos. A alegrate, jugado. Pues ya me voy saliendo. Vaya, pues se le vaya bien, o. Pues grave. Santo Dios, mire qué carnitas, mire. Ya me voy a ir justo de ver. Dijo, le voy a estar hipotas como que algo, bola anda vos. Tiene aire en la cabeza. No se le vaya bien. Mira, vos qué bonito esto. No le pegué, jugado, no le pegué. Divino. Tiene el tiempo, les pega a Pope. Divina la suerte, hermano, que nosotros tenemos. Vamos, mira vos. Vamos, vamos. Estamos amados, estamos solos. No huevos, yo no. Fíjate que me gusta también, mamá. No me ríjate. Vayan de mi mamá. 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 Vayan, hombre ahorita. Vayan amados. Venga,ijo. Vayan, hombre, ahorita ahí está en la casa. Andate, vos amados. Yo te digo, yo te voy a dar aisliva. voy a seguir tal vez a andar lento nada espalmado a propuesta el tarantado se caído ahorita será que dejó este baboso ni gente se mira en la casa voy a ir si al día yo solo esta señora buenos días buenos días y se diablo intentando poner este foco que si es que está bien bonito el foco no lo puedo poner es lo peor y esa silla algo mal hasta el lado porque dice nombre si no alcanza esto está perro para poner esto aquí no creas pero no me voy a botar no primera primera meta de una ola después la otra y para el metal de casito no puedo no acaso bien ay chile mete la otra hoy si la metiste bien hoy si ya quedó quedó bien el foco yo vi que hasta el atrevimiento te voy bajando para arrancar más caro y fíjate chile y disculpa el atrevimiento pero este que a mí me dio no sé qué diablo que aquí vas a arrancar de la silla y vete que yo venía por aquí a visitarte porque por ahí vi de panchito y me dijo vete que mi mamá me dijo está enferma solo es sueño me dijo no hombre si él dice que estoy enferma y le agarran ataques me dijo no hombre que va a creer no te creo le dije yo y me dice lo estás solo vos pero yo sí le dije yo entonces mire este y y